Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar. Buenas noches. Una consulta. Disculpe que lo interrumpo. Dígame, Michael. Fíjense que yo estuve trabajando la práctica de ayer. ¿Sí? Y fíjense que yo tengo un problema. Dice que en los nombres tengo problemas. ¿En los nombres? En la parte de concepto, ahí pone aprobado y reprobado, ¿verdad? Ajá. Para mí me parece un error de numeral y una pregunta nombre. Ok. No sé si nos puede compartir. Ahorita. Ok. Ok. Ahí se sabe. Comparte el día. Ok. Dale un poquito de zoom, porque luego algo. Ok. Ahorita. Bueno, veamos ahí. Dale click. Ahí dice el nombre. Abajo del concepto. Ah, lo que pasa es que usted no aplicó los tres. Bueno, y aparte de eso, está hablando de G4. G4, si G4 es mayor o igual a 6, vaya. Dele enter, vamos a ver algo. Intro. Dele enter. Ubíquese abajo del promedio. Aquí. 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 Sí. Bueno, cuando usted utiliza funciones, solo se utiliza la celda inicial y la celda final del rango. Ahí me está poniendo 3. Solo tendría que ir D4 y F4. Y ahí dos puntos. En vez de ese punto y coma, dos puntos. ¿Sí? Ya no va a tomar nada. Va. Ese era el primer detalle. Copia la fórmula hacia abajo. Va. Ese es el primer detalle. Va. Ahora. Ahora ahí, en esa fórmula. Dice si G4 es mayor o igual a. Inaprobado. Pero, ¿será que el punto y coma, en vez de punto y coma, será coma? Porque veo un error ahí. En vez de coma, póngale coma. Vamos a ver. Dele enter. Eh, me tiraron. Da un error, sí. Vaya, bórrala. Borre todo. Hola. ¿No tendrá algo que ver que lo está poniendo en minúscula? Aprobado y reprobado. No, 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 no. Ahí. Eso no. No, no, afectaría. Pero igual, vea. Vamos a corregir algo ahí. Aprobado. Vaya, bórreme. Eh, no, espérenme. Quiero ver. Dice si G4 es mayor o igual a 6. Entonces, aprobado. Vaya, póngalo, compóngale mayúscula. Aprobado, para que se vea mejor. Pongo la mayúscula. No, no, no. Ponga el punto y coma, porque veo que sí es el punto y coma que tiene. Ok. Ok. Ok, vaya. Este. Si el 4 es mayor que. Mayor o igual a 6. Aprobado. Caso contrario, sí. Después del punto y coma de en medio. Póngale sí otra vez. Acá. Ajá. Igual, ¿verdad? Caso contrario, sí. Sí, así en palabra, en letra. Sí. S, I. Ajá. Sí, abre paréntesis. Ajá. Sí. Ahí lo demás no lo toque. Ahí vamos iniciando, complementando. Sí, vuelvo a ponerle ahí G4 otra vez. Sí, G4. Fuera menor, pongale ahí, que 6. Menor que 6. Cambia el teclado. Lo voy a copiar de acá. Sí. Sí. Ahí está, y solo lo copia. Sí. Ajá. Ajá, que 6, perdón. 6, sí. Sí, ahí debajo, ¿verdad? 6, ajá. Sí, sí. Reprobado, ¿verdad? Vaya, allí vaya hacia el final. Ajá, punto y coma. Punto y coma. No, después del 6 era punto y coma. Después del menor que 6 era punto y coma. Vaya, reprobado. Vaya, antes del paréntesis final, escriba punto y coma otra vez. Ajá, no, antes del paréntesis. Ah, ok. De lo contrario, sería el último ahí, va para cerrar. Sería... Insuficiente. Porque ahí dice, si es menor o igual. Ah, bueno, entonces póngale otro sí, ¿verdad? De lo contrario, sí. Abre paréntesis. O, pero, ¿me podríamos hacerle de otra manera? Para que hacerlo el lógico de un solo. Vaya, podría ser así, ¿verdad? Allá, primero está bien, el aprobado. Y luego si es 4. Es... Pues como ahí está, vea, si es 4, si dice, si... Va a ser aprobado si es mayor o igual a 6. Está bien el primer criterio. Segundo criterio, va a ser reprobado si es menor que 6. ¿Verdad? Si es menor que 6, reafrobado. Pero, como es necesario estipular que... Que sea el valor menor que 5, que sea insuficiente, ¿verdad? De lo contrario. Si es menor o igual a 5. Sí, bórrele el paréntesis. Ahí, que está ahí. Después del punto y coma. Ajá. Sí. Paréntesis. El criterio, ¿verdad? La celda de evaluar primero. Ah, ok. Perdón, perdón. ¿Es menor que cuánto? Si es menor o igual a cuánto? 5. O 6. Si es menor o igual a 5. Ajá. Y sería... Insuficiente. Insuficiente. Punto y coma. Insuficiente. Entre comillas. Seguro que fue comía lo que agregó, porque no se parecen a las comidas, las otras comidas que tiene atrás. Es que es el teclado. Cerramos paréntesis. Sí, ¿verdad? Sí. Pero... 1, 2, 3. Sí, 3. ¿Quiero ver? Abrió 1, 2, 3. Sí, 3. Sí. Va. Cerremos. Ahí tendría que... Vamos a ver. Enter. Dele Enter. Igual. Ajá. Sigue igual. No. No lo llevo. ¿Cuánto lo llevo? Claro que yo. Ajá. Disateado, perdón. ¿Hola? Perdone, que lo interrumpa. Dele, Hugo. Para que le salga más fácil, que ponga primero el insuficiente, para que solo ponga al final lo lógico de aprobado o reprobado. Ajá. Ah, inverso, exacto. Eso estaba pensando yo, que hacer la subvencia, que mejor pusiera el inverso para... Póngalo al principio. Ese es lo que, póngalo al principio. Ajá. Ahí. Ajá. Solo quítale un sí, nada más. De ahí para atrás, borre. De ahí para atrás, borre. Borre otra vez. Borre ahí. Ajá. Si eje 4 es menor que 5. Menor igual que 5 es suficiente. Ajá. Borre ese paréntesis que está ahí, cerrado. Ajá. Caso contrario. No, ahí va. Antes de eje 4. Después de borrar paréntesis. Ahí. Sí. Sí. Abre paréntesis. Ajá. Si eje 4 fuera mayor o igual a 6. Aprobado. Aprobado. Ok. Vaya. Ahora, aquí le va a borrar desde donde está el 6. De reprobado. Antes de ir a borrar hasta el 6, ¿verdad? No. No, para atrás. De ahí para atrás. Esa parte. Borrelo. Borre el 6 también. Vaya. Ahí está. Miren. Caso contrario, reprobado. O sea, si es mayor o igual a 6, aprobado. Caso contrario, reprobado. Y ahí está enmarcando la segunda regla que estaba estableciendo. Vaya. ¿Cuántos paréntesis abrimos? Uno. Tres. Dos. 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 Cierre con dos. Vaya. Inténtenlo ahora. Siempre lo mismo. Vaya. ¿Habrá algún espacio antes del igual? Por ahí puede andar la cosa también. Vamos a ver. Antes del igual. En la primera. En el primer igual. Así. Ahí. Borrese atrás. Nada. Va de lente. Como que no reconociera la celda. Justamente ahora vamos a tocar ese punto del tema. Ajá. Licenciado, ¿y será porque le ha puesto a promediado de una sola vez en la casilla G? Vamos a ver. Como él puso la, la, ¿cómo se llama? La función o fórmula. Función, ajá. No, 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 no tendría que ver porque marca el rango. No, no tendría que ver. Borre el promedio, vuelva a hacerlo, vamos a ver. Borre el promedio, bórrelo, suprímalo. Suprímalo. Ajá. Vaya, denle doble clic ahí. Vaya, solo voy a marcar el rango. De la primera nota hasta la última. Vaya, cierre paréntesis y eso es todo. Está raro, ¿eh? Sí, lo mismo. Sí, está raro. Híjole. Vuelva a darle doble clic donde dice numeral nombre. Gracias a usted. Lic, buenas noches. Mire, a mí lo mismo me pasaba, pero lo que hice es que se las escribí en mayúsculas y ahí sí ya me dio. Vaya, de acuerdo. Vaya, pruebe ahí, este, Michael. Vamos a ver si eso, si eso afecta. No tendría que, pero vamos a ver. Me desactivo en más. Mayúsculas. Sí. De lente. Está raro, ¿eh? Mire, mire, ya vio. Ajá. Siempre que lo pongo en mayúsculas, me lo regreso a minúsculas. Ajá. Va, dele enter. Vamos a ir a revisar algo. Ajá. Vaya, desea fórmula. Fórmula. Pero. Allá arriba, allá arriba dice fórmula, en el menú. Ajá. Administrador de nombre, dele click. Vaya, ¿y qué tenemos ahí? ¿Qué dice? Aprobado. Aprobado, dice. Igual a la hoja 1. Y luego hacia abajo, ¿qué dice? Reprobado. Ajá. Vaya, elimínelos. Elimina esos dos cuadros, esos dos. Listo. ¿Ve? Debe cerrar. Vaya, vamos a ver. Por ahí nos hicieron una observación, que es porque faltó un paréntesis, dice. Un paréntesis. ¿A dónde faltó ese paréntesis? Vamos al inicio, dice. No, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Uno, dos. Tenemos dos paréntesis al final. Dele enter. Bueno, revisa la fórmula que les compartí ayer al grupo, Michael. Revisa y aplíquela. No tendría que darle mayor problema. Voy a avanzar yo con el tema, porque si no, no vamos a avanzar. Revisa esa fórmula y la aplica. Yo se las compartí ayer al grupo. La primera que les compartí, por ahí está. Es más, creo que se la voy a reenviar. Para que la revisen. Porque ya perdimos varios minutos ahí. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Ahí la tiene, Michael. Revísela. La acabo de reenviar en el grupo. Ahí. Revise esa fórmula y aplique esa. Revísela que le acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Ahí está. Ok. Estoy bien, en eso estoy. Sí, sí. Y luego me avisa si le salgo. Bueno, el día de ayer estábamos con esta parte, ¿verdad? Los nombres, los nombres de rangos. Entonces, por acá estábamos creando este ejercicio, ¿verdad? Lo que faltó fue nada más totalizar, ¿verdad? Abajo. Totalizar. El cual lo tenemos aquí, ¿verdad? Abajo. Entonces, creo que lo teníamos acá. En verdad, solo faltó hacer la autosuma. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Eso era parte del ejercicio que teníamos ayer. ¿Verdad? Y luego el formato que ustedes quieran darle, ¿verdad? Por ahí aparece. Si quieren. Ah, y luego dice total. Suma enero y febrero. Si queremos sumar los dos. Totalizar. Total. Veríamos que pusiéramos como un cuadrito acá. ¿Verdad? Podría ser. Bueno. Si queremos, solo sumamos esos dos, ¿verdad? Utilizando la función suma, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser acá, ¿verdad? Igual suma. Igual suma. F3. Y sería enero, ¿verdad? Enero, dos puntos. F3, febrero. Y ahí estaríamos haciendo una suma de lo equivalente a que yo estuviera acá totalizando todo esto o todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Correspondería a todo eso. ¿Verdad? 5.233. Acá tengo 2.300 y 2.900. Sí, 5.000. 5.233. Ese sería el total. Utilizando los dos nombres de rango. ¿Verdad? Ok. Bueno. Entonces, y luego tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Que teníamos acá. El cuadro de nombre nuevo decía, bueno, ruta, que esto se me quedó, ¿verdad? Por eso lo quiero agregar. El cuadro, nombre nuevo, dice, ruta, pestaña, fórmula, grupo de trabajo. Si nosotros quisiéramos crear un grupo, pues lo podemos hacer con los que ya, con los nombres que ya tenemos, ¿verdad? En el caso, como solo tenemos dos meses, podríamos poner ahí que se refiere solamente a un mes, ¿verdad? Pero si quisiéramos agregar una columna del trimestre, por ejemplo, le damos insertar. Y acá yo le podría agregar marzo, ¿verdad? Marzo con algunos valores. ¿Verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Bueno. Entonces, si yo quisiera aquí agregar un grupo, ¿verdad? Como dice el ejemplo. Por acá dice agregar el cuadro nombre nuevo, dice, para agregar un grupo, ¿verdad? Entonces, la ruta sería, pestaña, fórmula, grupo de trabajo, nombres definidos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso haciéndolo de esa manera. Entonces, sería, fórmulas, aquí tenemos, ¿verdad? Asignar nombre, dice, definir nombre, ¿verdad? También tenemos aquí utilizar, utilizar en la fórmula tal, si nosotros quisiéramos agregar un dato de esto en una fórmula, ¿verdad? Entonces, acá sería definir nombre, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a poner? Trimestre. Trimestre 1. ¿Y qué vamos a agregar aquí? Dice el ejemplo que lo que vamos a agregar es igual a enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Ok, y ese va a ser un grupo. Trimestre 1 va a corresponder a esos 3 meses. Entonces, igual. Agrupamos, ¿verdad? Y ahí presentamos F3. Enero. Y lo tenemos enero, febrero y marzo, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué entre comillas? Porque son caracteres, ¿verdad? Y luego traeremos comillas y F3, febrero y marzo. F3, febrero y marzo. Ah, no me aparece, ¿verdad? Entonces, esto queda sin efecto. Lo voy a cancelar. Quiere decir que este rango se va a llamar marzo, ¿verdad? Por lo tanto, tendría que asignar un nombre, marzo. Ahora voy a crear el grupo. Aquí ya tengo sí. Consignar el nombre, trimestre 1. Trimestre 1. Enero, febrero y marzo, ¿verdad? F3. Marzo, acá está. Cerramos paréntesis. Perdón, cerramos comillas y paréntesis. Y ahí he creado un grupo ya, ¿verdad? Un nombre con una referencia que se refiere a ese. Ahí meses tales, ¿verdad? Y los meses, pues, se refiere entre comillas porque son textos, ¿verdad? Son rangos que han sido nombrados con un texto, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Ok, ¿qué nos dice ahí? Dice, la sintaxis de este nombre no es correcta, ¿ok? Pero el nombre comienza con una letra, un carácter, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. Pestaña fórmula, grupo, trabajo, nombres definidos, dice A. Se refiere a, bueno. Aquí lo muestra con entre paréntesis. Vamos a dejarlo entre comillas, tal vez solo comillas, tal vez así no nos va a dar problema. Aceptar. Igualmente. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo así. Igual. Entonces, el nombre no es correcta. Comprueba el nombre. No incluye un espacio. Su carácter. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Aquí está. Vamos a hacer algo. según el ejemplo tendríamos que tenerlo de esta manera una consulta será el espacio que ha dejado el nombre trimestre 1 podría ser tendría que ver exacto gracias se me había escapado que en el nombre o el guión bajo el que va cuando quiere dejar un espacio o va unido tiene toda la razón ok, entonces ahí ya tenemos un trimestre, por ejemplo si yo quisiera decir igual esto es igual a F3 F3 trimestre 1 sería eso vaya, creo que tendríamos que usar por ejemplo más voy a hacer la fórmula aquí aquí teníamos esto vamos a agregar vamos a agregar otro vamos a quitar febrero y le vamos a poner marzo que sume hasta marzo entonces le vamos a quitar esto ahí estamos incluyendo los 3 equivale a 1.652 no 1.652 no puede ser estamos hablando de sumar 3 rangos el primero es de 2.000 2.000 2.000 no tendría lógica vamos a ver sí porque en los primeros sí no funcionó pero quedaba suma y si le ponemos suma rango 1 ahí está ok vaya ahí sí está sumando 7.000 y algo ahí está ok y le ponemos acá por ejemplo que suma el trimestre 1 igual trimestre 1 que es los 3 meses por ejemplo más 500 para involucrar el grupo que hemos creado el trimestre tendría que ir entre comillas ¿verdad? no lo reconoce no reconoce al al trimestre y si le da suma antes del paréntesis pero entonces tendría que quitar el signo más y ponerle coma vamos a ver igual no lo reconoce vaya en ese caso lo que hace es el valor para poderlo aplicar en referencias pero solo con cadenas de texto ¿verdad? entonces no para involucrarlo con mayor con mayor cantidad de números porque si usted puede observar si hace referencia a los 3 rangos ¿verdad? aquí internamente porque eso es lo que tenemos y como lo comprobamos si nosotros nos vamos allá a administrador de nombres y aquí tenemos trimestre 1 donde está haciendo referencia a 3 meses ¿verdad? aquí podemos verlo ahí está entonces está almacenando se refiere a ese ¿verdad? pues 3 meses entonces y tomó en cuenta los 3 rangos cuando lo creamos por eso pues hace referencia a esa cantidad ¿verdad? entonces pero se va a poder utilizar solo con otro tipo de cadenas de texto no agregando cantidades entonces esa sería la la parte pues de agregar el grupo ¿verdad? de los 3 meses y luego me gustaría que avanzáramos con este que este lleva cálculo de de datos de retención ¿verdad? en cuanto a salarios dice creación de una constante las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia lo que estamos haciendo ahorita tiene referencia con el tema de ahora el tema de ahora es este eh diferencias entre función y fórmula funciones básicas dice el tema de ahora dice que el objetivo sería lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas esto ya lo hemos venido platicando todos estos días atrás ¿verdad? hemos utilizado algunas fórmulas he venido explicando cada una de ellas ¿verdad? donde pues acá dice que la diferencia entre función y fórmula de Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado ya lo habíamos hablado antes va utilizando operadores aritméticos de comparación ¿se recuerdan que hablamos de todo eso? ¿verdad? mientras que una función dice es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas y aquí y aquí da el ejemplo de algunas de las que estamos usando y hemos venido usando anteriormente ¿verdad? entonces ya esto ya lo hemos utilizado la fórmula común con operadores aritméticos y una función para obtener el mismo resultado y esto se lo expliqué la primera vez que hicimos el promedio ¿se recuerdan? que lo vimos de tres formas ¿se recuerdan? sí y después vienen algunos detalles como los errores en los datos cuando se presentan errores en las fórmulas como los que se nos han venido presentando como el caso de Michael que daba un error ahí que no reconoció que al final no sé Michael cómo vamos ahí si le logró salir este ya puse la fórmula tal y como estaba en la imagen ajá le funcionó ¿puedo compartir? ¿le funcionó? no híjole bueno compártan nos vamos a revisar ahí voy a dar una media revisada a ver cómo le quedó porque está raro que no funcione sí sí está raro hagamos algo compártanme el archivo por el grupo al grupo mándelo ahí lo voy a descargar bueno voy a revisar voy a revisarlo bien porque así es bien está raro que no que no que no de nada ¿verdad? sí sí vamos compártanlo al grupo y este ahorita lo reviso para ver los detalles ahí mientras lo pongo a trabajar por ahí porque si vamos a hacer un ejercicio ahorita permítanme un segundo vaya mientras tanto mientras tanto este ahí está un ejercicio ¿verdad? en la hoja quiero que me digiten esos datos se los puedo compartir al grupo de WhatsApp para que cada quien lo vaya agregando sí claro te digo porque un poquito no es la gran cosa pero les va a servir ahorita para que digiten la base ¿verdad? sí quiero ver algo sí ahí va creo que un par de minutos para que lo digiten y lo descarguen ahí pueden digitarlo ya Michael no sé si pudo subirlo el archivo este sí ya se envió dice vaya vamos a ver si ya cayó en el grupo van a estar cargándole todavía porque no aparece bueno ya vamos a ver entonces y si no pues vamos a ver qué solución tiene porque está bien raro que no haya no haya podido avanzar en eso bien vamos a ver el ejercicio el que están digitando le ponen formato de moneda sueldo base voy a ir combinando los dos ejercicios de un solo las dos sesiones porque ayer teníamos esta parte y me gustaría que lo terminamos entonces no sé si ya lo terminaron de digitar no sé si ya Gracias. Gracias. ¿Terminamos? Sí. Ok. Bueno, vamos a proyectar entonces. Compartir la pantalla. Bueno, acá tenemos entonces el ejercicio. Esto es lo que usted tiene ahí. Vamos a calcular en base a esto. Pero antes de avanzar, quizás me gustaría dar una lectura a los posibles errores que se puedan dar. Y eso lo tenemos en el tema correspondiente a este día. Errores en los datos. Dice que cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no. En algunos casos sí avisa, en otros no. Porque si pueden observar ahí al compañero Michael, pues no le avisa y le da ok. Entonces, si en este caso, como en el que teníamos ahí con los nombres de rango, nos daba sugerencias. Hay algunas opciones que decía que posiblemente cuáles podrían ser los errores. Igual que acá, y si hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la A igual a 3. Desea aceptar la corrección. En muchos casos Excel busca las posibles correcciones que pueda hacer. Y él le sugiere que si se puede o no se puede. Si desea o no desea aceptar la corrección propuesta por él mismo. Entonces, ahí le da la opción. Cuando es así, él automáticamente se encarga de arreglar los detalles mínimos. Como la falta de un paréntesis. La falta de un paréntesis comúnmente. De ahí a veces los demás detalles que corrige. Eso, si a lo sumo, pues una coma. Pero igual cuando ese parador de lista no le deja pasar nada. Siempre le da un mensaje. Dice, podemos detectar un error sin que nos avise. Cuando aparece en la celda, un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Y ahí está un símbolo de emergencia. Entonces dice, errores en los datos. Dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior, se mostrará un cuadro u otro. Siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Número al nombre. Pero esto casi siempre se da cuando no encuentra las celdas que se hacen referencia. Como que no existieran. Entonces casi siempre aparece eso. O sea, como quien dice, ¿dónde está el nombre que quieres involucrar? ¿Verdad? Dice, error de nombre no válido. Por ejemplo, ahí ese es el error que da. ¿Verdad? Y hay otros errores. Errores en los datos. Dice, como por ejemplo, dice que puede que al introducir la fórmula, nos aparezca como contenido de la celda numeral texto. Siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, y ese es el que está dándole a Michael, ¿verdad? Insisto con ese. No me ha cargado el archivo, Michael. No aparece. Vuelva a reenviarlo. Bueno, dice acá numeral. Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente. O cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Entonces, ¿por qué? Porque en Excel, cada columna tiene un ancho específico. Y podría ser algunas cantidades que sean demasiado grandes. ¿Verdad? Entonces, en algunos casos, pasa eso. Pero se genera generalmente cuando usted introduce una fórmula. Entonces, a veces las cantidades que se obtienen son con muchos valores. Entonces, es ahí que el error que aparece es ese. Solo se amplía la columna y ya aparece. Y aparece. Ok, ahora sí, Michael. Ya lo tengo. Entonces, es porque la columna está muy angosta. Numeral valor. Dice que es cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto. Como puede ser sumar textos. Vaya, eso también nos daba ahorita el error. Como que no encontrara los textos que está mencionando usted en la fórmula. Entonces, ahí aparece ese. Numeral valor. El numeral div. Pleca cero. Dice cuando se divide un número por cero. A veces. Y no encuentra el valor. Entonces, le va a dar ese error. ¿Verdad? Errores en los datos. Numeral nombre. Cuando Excel no reconoce el texto en la fórmula. Que es lo que ya salió. El otro dice en el numeral n. Pleca a. Cuando un valor no está disponible para una función. O fórmula. Es decir, que no aplica. ¿Verdad? En el momento. Numeral ref. Se produce cuando una referencia de celda no es válida. Es decir, le dice la referencia que está ahí. No la encontramos. Numeral num. Cuando se escriben valores numéricos no válidos. En una fórmula o función. ¿Verdad? Como cantidades negativas. Tal vez. El formato no está definido. Entonces, podría aparecer eso. Numeral nulo. Cuando se especifica. Hice una intersección de dos áreas. Que no se intersectan. Casi nunca sale este. Pero se podría dar en algún momento. Es decir. Dos áreas que no se. No llevan a una. Como que no están involucradas en una matriz. ¿Verdad? Entonces. Ahí es donde aparece ese tipo de errores. ¿Verdad? Como les digo. Es bien raro que aparezca. Ok. Y eso es. Lo que estábamos viendo. Después de esto. Viene un cuestionario. Que hay que resolverlo. Todos los cuestionarios que hay en la plataforma. Por favor. Hay que resolverlos. ¿Verdad? Entonces. Esos son los posibles errores. Ahora vamos a la práctica. Acá. El primero. Dice que hay que definir. Un. Acá aparece. Dice. La constante. Creación de una constante. Que nos quedó ayer. Lo vamos a terminar ahorita. Las constantes. Dice. Son valores que sirven. Para definir cantidades. Que no cambian. O sea. Con frecuencia. Vean. Podemos crearlo. Dice. Colocando el nombre. En un nombre de rango. En el caso de ese. Ha puesto is. Pero ustedes observan. Que en la tabla dice. Is. 3.25%. ¿Verdad? Y luego dice. Podemos crearlo. Colocando el nombre. Que en este caso es is. Y en. Se refiere a. Podemos. Ponemos el valor constante. Y el valor constante. ¿Y qué es? El porcentaje. ¿Verdad? Ahí está. Bueno. El 3.25%. Corresponde. Entonces vamos a generar. Un nombre similar. Al is. Entonces sería igual. Vamos a. Vamos a hacer de fórmulas. Asignar nombre. Y acá sería. Is. Nada más. Is. Y abajo le vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner? 3.25%. Se refiere al 3.25%. Cuando menciona el is. Se refiere al 3.25%. Entonces ese es el ejemplo. Y es lo que tenemos acá. 3.25% y arriba el nombre. ¿Verdad? Vale. Entonces ahora. Que ya lo hicimos en Excel. Allá tenemos is. Y el 3.25%. Le damos a aceptar. ¿Ok? Ahora vamos a calcularle. Este porcentaje. Al sueldo que tenemos de Pedro. Entonces. ¿Cómo sería? Igual. El sueldo base. Por. El nombre de rango que ya creamos. Que se llama is. Entonces. Pero como él ya tiene un valor. ¿Verdad? Ya le asignamos un valor. Le damos a aceptar. Y ahí le damos enter. Y ahí estamos. Que dice que el. El. Porcentaje de descuento. De 854. Es. 27.76. Y lo copiamos. Ahí están los demás. El de la renta. Igual. ¿Verdad? Generamos igual. La renta. El de la AFP. Y luego. Tenemos ahí. El sueldo líquido. Si quieren. Hagamos algo. Agreguemos una columna más. Acá. Antes del sueldo líquido. Para no mencionar. Muchas columnas. Le vamos a poner. Total descuentos. Total descuentos. Ok. Vale. Entonces venimos. Y creamos el otro nombre. Acá. ¿Verdad? Asignar nombre. Y le voy a poner. Renta. ¿Verdad? Y acá se refiere al. 10%. Le voy a aceptar. Igual. El sueldo. Por. Renta. Acá. El sueldo base. Por. Renta. Y ahí estamos. Luego la AFP. Hacemos el mismo procedimiento. Asignar nombre. AFP. Le voy a borrar el porcentaje. Se lo voy a poner acá. La AFP. Va a ser igual. Al 6%. Bueno. No lleva igual. Voy a sobrellevar el porcentaje. Ok. Entonces esto sería igual. Al sueldo. Al sueldo. La AFP. Ahí está. Le doy enter. Y ahí me está diciendo cuánto es de AFP. Ok. Entonces tenemos sueldo. Tenemos descuentos. Asignados por nombres de rango. Ya voy a revisar esos nombres. Nos vamos a total descuento. Y ahí creamos una autosuma. Para hacerlo más fácil. Autosuma. Y ahí me detecta el rango. Pero yo no quiero incluir el sueldo. Porque aquí solo me dice total descuentos. Entonces voy a incluir desde el IS. Hasta AFP. Y ahí le damos enter. Ok. Ahí estamos. Y pues ahí tenemos. Al darle doble clic. El total descuento para Pedro es de 164. ¿Verdad? Y ahí tenemos los demás. ¿Y el total líquido cómo quedaría? Resta. ¿Cómo? Resta de. Resta de. Resta de. Resta de. Versus total. Resta de base con el total de descuentos. Así de fácil. Perdón. Así de fácil. ¿Verdad? Esto menos esto. Y ahí estamos. Ok. Y ahí tenemos ya resuelto. Pero esto está con nombres de rango. Acuérdense. Ya lo voy a revisar así. Mientras tanto, voy a pasar a asistencia. Sigan trabajando. Voy a pasar a asistencia. Y me van diciendo presente. Voy a cada quien que vaya nombrando. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza. Presente. José Liceo Argomedo Deras. Presente. Leili Mariela Alfaro Anchete. Presente. Mauricio Antonio Zumba. Michelle Alexis Melara Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ronald Vladimir Funes Galdámez. Bueno, Ronald me dijo que iba a estar conectado desde el teléfono nada más. Bueno, decíte que por ahí creo que está Ronald. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Al chat le respondieron. Sí, ya vamos a revisar. Ya vamos a ver quiénes han respondido al chat. Sandra, ya me contestó, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Stephanie Alessandra Moreno Ramírez. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok, gracias. Vamos a ver en el chat quiénes me contestaron. Por ahí. Ok. Ok. Ok, Eliseo. Funcionan las dos formas, ¿verdad? Muy bien. Carla Margarita presente. Ok. Gracias. Ronald Vladimir presente. Sí, me había dicho que estaba desde el teléfono. Ok, gracias. Bueno, solo tengo 15 y 2. 17. Con los dos que no aparecen conectados, pero están desde el teléfono. Ok. Bueno, continuamos. Ok, ahora que terminé, terminamos con ese cuadro, ¿verdad? Me gustaría ver el contenido de ustedes, lo que ustedes han creado para poder comprobar lo que se ha hecho. No sé quién me quiere. Puedo compartir. Ok, Michelle, veamos. En este sí funcionó, Michelle. En este sí no tuve problemas. Sí, verdad. Voy a revisar ese y luego se lo hago a llegar. Por el mismo medio, ¿verdad? Para que veamos ahí cuál fue el detalle. Vamos a ver. Ah, ok. Ahí estamos. Vaya, pero váyase a fórmula y le da clic al administrador de nombres. Va. Ok. Ahí tendríamos que tener el cuadrito de Isvera. Is, muy bien. AFP. AFP no lo veo. Señálemelo. Aquí está el primero. Ajá. Ah, ok. AFP, Is, Renta. Renta. ¿Dónde está Renta? Aquí está Renta. Ok, sí, ya. Que la letrita la veo bien, pequeñita. Esos eran los tres. Is, AFP, Renta. Ok. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Y los demás que están con la otra hoja, ¿verdad? Por eso es que aparecen todos ahí, ¿verdad? Sí. Y no sé quién más quiere mostrarme lo que hizo ahorita en el ejercicio, que era de ayer, ¿verdad? Pero lo utilizamos a la vez para mezclarlo del tema correspondiente de ahora, que era de las fórmulas y las funciones que ya hemos venido viendo, más otras que vamos a complementar en las próximas sesiones que nos quedan, ¿verdad? O sea, justamente hoy estamos llegando a la mitad del curso. Por lo tanto, este, pues, ya vamos al ombliguito, ¿verdad? Pero faltan otras temitas por ahí que van a ayudar un poquito más, ¿verdad? Van a ir complementando. No sé de los que están presentes. ¿Quién más me quiere presentar ahí? ¿Dos más? Yo. Ok, veámoslo, Michelle. Ajá, administrador de nombres. Ahí está, ahí lo tiene abierto, ahí está en el centro. Ahí. Ahí está. Ok. Y CFP, renta, 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 ahí está abajo, ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera mostrar lo que hizo? Sandra. Ah, bueno. Ok, Hugo. Muy bien. Dele clic ahí en DCFP, abajo, abajo, abajo. Ah, ahí está, ok. Ahí está. Renta, FPI, ok. Gracias, gracias, Hugo. Vamos a ver, Beatriz. Ahorita, Lick, ahorita se lo presento. Ok. Voy, 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 ahorita. Bueno, bueno. Beatriz, está poniéndole todo ahí, Beatriz. Muy bien, Beatriz. Bueno. Por eso no presentaba. Sí, ya veía, ya decía yo, algo está traveseando. Vámonos a fórmulas. Le muestro. Ajá. Y. Ahí está, ok. Ahí en renta, ajá. En AFP. En AFP no vi. Doble clic. Ahí está, muy bien. Ok. Ahí estamos, vea. Entonces, yo tengo una planilla un poquito bastante completa, ¿verdad? Porque lleva horas extra diurnas, horas extra nocturnas, ¿verdad? Pero, este, en su momento, si nos queda tiempo, al final del curso, vamos a ver si la compartimos. Porque lleva como unas 18 columnas casi, ¿verdad? Entonces, si no, pues, en otra ocasión será, ¿verdad? Pero, este, si nos queda tiempo, si avanzamos por ahí, vamos a compartirla. Ok. Entonces, este, no sé si hay preguntas del tema. ¿Alguien más que quiera presentar? Clic. Clic. Dígame, Beatriz. Carla Margarita le ha puesto en el grupo que ella quiere compartir. Carla, pero creo que hace ratito, ¿verdad? Ok, Carla. Veámoslo, pues, Carla. Sí, yo lo vi, pero pensé que era, era de otro. Ok. Vamos a ver. Ajá. Voy a ubicarse abajo de ahí, ahí. Ajá. Ahí estamos, ahí estamos, abajo de renta, abajo de AFP, ahí estamos, ¿ok? Y las formulitas ahí en las últimas dos columnas, ¿verdad? Ok. Muy bien, gracias. Ok. Gracias, Mario. Bueno, si hay preguntas, podemos contestarla ahorita. ¿Jóvenes, se volvieron, ¿no? No. ¿Quedó claro el contenido? Sí, Lee. Bueno. Bueno, entonces, si quedó claro, pues, vamos a ir quedando por acá y continuamos el día de mañana, ¿verdad? Ya sabe, Carla, ahí estamos a la orden. Bueno, entonces, continuamos el día de mañana, entonces, que pasen una feliz noche a todos, ¿verdad? Pues, y no, perdón, el próximo lunes sería, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana, entonces, ¿verdad? Nos vemos el próximo lunes, si Dios permite. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Entonces, quedaría pendiente ese archivo, ¿verdad? Le voy a revisar para ver qué detalles y se lo hago llegar a vuelta de WhatsApp. ¿Verdad? Ok. Ok. Bueno, hasta las noches. Bueno, igualmente.